Pa, 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 mazone, un saludo para tu, saludo, eh, eh, pero que es esto, que es esto, un clon, no, no, un clon, no, no Esta he encontrado hormigas, hormigas en Minecraft por primera vez ¿Qué pasa gente? Muy buenas, gente de YouTube aquí con Shurikata y estamos aquí en los juegos de alambre en Playstation 4 Así que vamos para arriba, vamos para allá, vamos para allá, nos piramos, nos piramos de la zona, creo que estoy jugando con suscriptores, puede ser Podemos entonces pillar rápidamente, podemos, depende del tipo de gente que sean Necesitamos también encontrar algún que otro arma, así que, por favor, señores cofres, vale, que va a empezar el enfrentamiento Vamos a ver, ¿qué tengo por aquí? Ay Dios mío, ay Dios mío, salud, celeridad, resistencia al fuego, resistencia al fuego que me voy a quemar Y tenemos por aquí, regeneración, perfecto, que este hombre ha pillado por aquí, tú también has pillado Dime que tengo algo, vale, 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 me iba siguiendo alguien, chaval Me iba siguiendo alguien, mira, mira estos, mira estos, va a pillar, va a pillar, va a pillar, va a pillar, me la voy a jugar, me la voy a jugar, me la voy a jugar, me la voy a jugar Me la juego, 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 me la juego ¡Uh! ¡Sí señor! ¡Dios mío! Vale, 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 nos relajamos, salud instantánea Comemos manzanitas, manzana, 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 manzana Vamos a ver que tenía este hombre Porque este hombre tenía un casco interesante Y un palo chetadísimo Dios mío, si tenía el palo más chetado Del planeta, que tenemos por aquí Nada, corra, ábrese Ay Dios mío Ay no Vale, 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 quedamos un jugador Pero donde estás Compañero, quien queda Mazone, hombre Compañero, que me estabas antes hablando Bueno, pues si no Yo te espero en el centro No, voy a ir a buscarle Voy a ir a buscarle en cuanto Ostras, ostras no Botas de cuero Botas de hierro con espinas Pues claramente, pues claramente Celeridad No, no me va, odio que no me vaya Odio que no me vaya, vamos a reventarle Vamos a reventarle, le quemamos, le quemamos Vamos a intentar evitar esquivarle, esquivarle Esquivarle, vamos ahí, vamos ahí Te caes al fuego, ay Dios mío que te has caído al fuego Ay que te has caído Y reventamos, sí señor Creo que he matado a poca gente A dos solamente Pero no importa la primera partidita Porque he intentado nadar en lava Madre mía chaval Bueno, y también os quería comentar Vale, ya de paso Que si tenéis cualquier tipo de reto Para los juegos de hambre Ya que tengo la idea del próximo vídeo Me lo podéis dejar por los comentarios Que se agradece Vamos ahí, vamos a petarlo Si no me va con el lag que me va normalmente Vale, vamos a ir de aquí Yo no sé qué pasa A ver si sacan un parche Porque los servidores se laguean bastante Vale, estamos en la ciudad de los árboles Por aquí arriba Debería haber el cofre ese Que siempre cojo yo Me cachi chaval Corre, sube, 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 sube Que ya empieza la caza Sube, que ya empieza la caza Ya podemos pillar seriamente Y vamos a ir a la parte superior del templo En la cual vamos a encontrar un señor cofre Por favor, no hay nada en el cofre Tenemos teleridad No, una poción de lentitud Aspecto ignio Con esta azada podemos partirle la cabeza a alguien El primero que encuentre Le voy a reventar Vamos a intentar ir a saco Vamos a intentar Pues pillarle a la gente Por aquí esto Se ha recargado Perfecto Este, se ha recargado Perfecto Perfecto Tiramos por ahí los pantalones No los queremos para nada O no, eh Que quizás no se caen Porque como siempre esto va De culillo De culillo Señor ninja Señor ninja Me caches en él Me caches en él Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Señor ninja Señor ninja Por ti Por ti, por ti Por ti Vamos, vamos Vamos ahí Tiene un super palo Como el mío Ojo que tiene un super palo No huyas No huyas Señor ninja Eh, eh, eh Madre mía chaval Vale, vale, vale Perfecto 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 Celeridad Necesitamos comer ¿Dónde está? ¿Dónde está? Porque seguramente Él iba igual de tocado que yo O más Vale, 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 vale Aquí está, aquí está No te chetes No te chetes No te chetes Chaval No te chetes Que vas a pillar Que me has golpeado por la espada Y ganamos Ganamos ya la partida Madre mía ¿Quiénes hemos matado? Solo una persona Vale, es que somos poquitos Uh, chaval Pues otra partida Porque esto está durando muy poco Creo también que estoy Eh, pues Gritando demasiado Y a lo mejor os peto los oídos Disculpadme Lo hago con todo el amor del mundo Ey, chavales Que ya estamos aquí En el mapa de Fueguecito Vamos a ver qué tal nos sale la partida ¿Dónde están los cofres? Pues Buena pregunta Compañero Vamos a meternos por aquí Porque no tengo absurda idea De dónde están los Cofrecitos Vale Aquí tenemos un cofre Perfecto No sé si es que Estoy yo sola aquí O O qué sucede ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la peña? ¿Cómo iba este mapa? Pues se me ha olvidado Se me ha olvidado también Hay que decirlo Vale, vale, vale Perfecto Saltamos por aquí Para acá Pa, 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 pa Subimos Vamos a subir a la parte superior Vamos a intentar hacernos un full lobby ¿Y qué es eso? Pues Lograr matar a todos los demás jugadores Así que vamos para allá Empezando por Este de aquí Que vas a pillar, 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 vas a pillar Sin que tenga tiempo para reaccionar, chaval Muy bien Cogemos todo lo que tenga Todo lo que tenga y todo lo que sea Genial Esto lo podemos tirar por aquí Que nos viene bien tener eso Y vamos a ver si tenemos algo más por aquí Tenemos unas botas El casquito, por ejemplo Algo más por acá Pues un arco Que lo podemos cambiar por este arco Unas manzanitas Que nos pueden venir de perlas Y dejamos esto Genial ¿Dónde está, chaval? ¿Dónde está? Que le voy a reventar Tres de daño Tres y medio de daño A ver algo que haga daño Por favor Una espada Porquería ¿Cuánto hace la espada? Oye Cuatro de daño Y esto tiene agudeza Y derribar Hombre, el derribar Nada, nada, nada Nada Esto que tiene Puñetazo para una espada ¿Sabes? Tiene toda la lógica del mundo Vale, vamos a ver si encontramos A este chaval Si no, huye de mí Claro está Vamos, ven aquí Ven aquí Pitas, 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 pitas Me voy a morir de hambre Como no vengas Básicamente Esto sería muy triste Enfrentamiento Pues no No hay enfrentamiento Si no está este hombre Ahí está Ahí está, chaval Ahí está ¿Y cómo bajo? Quiero bajar a por él Quiero bajar a por él ¿Qué haces ahí, compañero? ¡Toma ya! Sí señor Me he callado Para concentrarme Voy invisible Hemos matado a los dos jugadores Un 3 contra 3 Perfecto Vamos ahí Se acabó la partida por hoy Si os ha gustado Pues en los comentarios más Como siempre Voy a hacer el tema de los retos Así que si tenéis alguna idea Me lo dejáis ¿De acuerdo? Disculpadme si he gritado bastante Pero es que Estaba a tope hoy Y nada Poco más que deciros El tema de los retos Para continuar subiendo los juegos de alambre Que sean más entretenidos Si no, yo ya tengo alguno pensado Pero si tenéis alguno más pensado Pues eso Y nada Un poquito más Tenéis el tutorial en el Facebook En la descripción Y nos vemos en el próximo gameplay Con más chavales Chao Chao Y también podéis compartir el vídeo Etcétera Como siempre ¡Gracias! ¡Gracias!